Tengo el gran honor de haber inaugurado la primera escuela de psicodrama para la provincia, para Chubut. Ya tengo tres escuelas más en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Y voy a inaugurar la primera escuela de la provincia de Río Negro en Sierra Grande. El domingo que viene voy a estar allá en Sierra Grande. Acá estoy promocionando un hermoso primer año intensivo, dos miércoles al mes durante siete encuentros. Una hermosa oportunidad para la gente de Madrid y alrededores de hacer un primer año en forma rápida en siete encuentros. Dos miércoles de 19 a 22 horas. El psicodrama es una disciplina corporal, psicoterapéutica, en donde interviene mucho el juego, la dramatización, la expresión corporal, la musicoterapia y muchas otras disciplinas corporales también. Y Argentina, Francia e Inglaterra son los países más importantes de esta disciplina. En mi Facebook, Gustavo César Morazo, ahí muestro todo mi trabajo de psicodrama, muestro mis libros, mis seis libros editados, que acá los estoy presentando. Y ahí tienen todo mi trabajo en los países hispanos, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua, México, en donde he llevado mis libros y también he llevado el psicodrama, el psicoanálisis y muchas disciplinas.